Mucho cuidado. ¡Mucho cuidado! El IRS tiene acceso a nuestras cuentas bancarias. Entérese quién entregó este acceso y cuáles pueden ser sus consecuencias. ¡Ojo! Empezamos con buenas noticias. Los laboratorios Pfizer y BioNTech anunciaron recientemente que los resultados de los ensayos clínicos mostraron que su vacuna contra el coronavirus es segura. ¡Póngasela aquí! ¡Póngasela! Bien tolerada y producía una respuesta inmune robusta en niños de 5 a 11 años. Y agregaron que buscarían la aprobación regulatoria en breve. Así que, niños, vamos a vacunarlos. Mediante un comunicado dijeron que la vacuna se administraría en una dosis más baja que a las personas mayores de 12 años. Y añadieron que enviarían sus datos a los organismos reguladores de la Unión Europea, Estados Unidos y todo el mundo lo antes posible. ¡Qué buena noticia! Para los que creemos que la vacuna. La vacuna fabricada por Pfizer y su socio alemán BioNTech ya está disponible para mayores de 12 años. Pero en el contexto de regreso a clases en muchos países, ahora que los niños están más expuestos, esto es un tema urgente. Ya que se ha registrado un aumento en los contagios pediátricos impulsados en buena parte por la variante Delta. Mucho más contagiosa. Hay que señalar que para los niños de edad preescolar primaria, Pfizer probó una dosis mucho más baja que la que se administra en adultos. Es decir, un tercio de la cantidad. Los ensayos mostraron, según el laboratorio, que después de la segunda dosis, los niños de 5 a 11 años desarrollaron niveles de anticuerpos que combaten el coronavirus. Tan fuertes como los adolescentes y los adultos jóvenes. Pfizer manifestó que el estudio de la dosis más baja en 2,268 niños en jardín de infantes y niños en la edad de escuela primaria, la FDA, el organismo que regula los medicamentos en Estados Unidos, adquirió lo que se llama el estudio de puente inmunológico. Evidencia que los niños más pequeños desarrollaron niveles de anticuerpos que hayan demostrado ser protectores en adolescentes y adultos. Eso es lo que Pfizer informó en un comunicado de prensa, aunque aún no en la publicación científica. El estudio aún continúa en curso y aún no hay suficientes casos de COVID-19 para comparar las tasas entre los vacunados y los que recibieron un placebo. Alguno que podría ofrecer evidencia adicional. En más noticias, la oficina parlamentaria del Congreso rechazó una solicitud de los demócratas de incluir en el paquete presupuestario la legislación de millones de inmigrantes indocumentados. En el debate sobre el presupuesto 2022. En la decisión entregada al Congreso, la abogada Elizabeth MacDonald señaló que la recomendación de incluir a una vía hacia la residencia legal permanente LPR de Dreamers, titulares de estatus de protección TPS y trabajadores agrícolas y trabajadores esenciales es una prueba más de que ambos manifiestan los cambios de la política de una propuesta que supera con creces el impacto presupuestario que se le ha asignado y por lo tanto no es apropiado para su inclusión en la reconciliación. Uno de los puntos críticos señalados por los detractores del plan que se centra en la legalización de indocumentados aumentará el gasto de programas federales tales como las estampillas de comida, créditos tributarios por niños y programas de seguros médicos, entre otros. Fuentes demócratas dijeron que la decisión de no incluir la residencia permanente en el paquete de reconciliación no detendrá los planes de alcanzar una vía hacia la ciudadanía para los indocumentados. Pero que ahora el camino será más largo. ¿Cuánto? No sabemos. Atentos a esta noticia. El IRS sabría mucho más sobre nuestras cuentas bancarias bajo la nueva legislación. Y es que el plan de familias estadounidenses propuesto por la administración del presidente Joe Biden tiene como objetivo impulsar a las familias de clase media un saldo de más de 600 dólares en la cuenta bancaria. No es una gran suma para la mayoría de las familias trabajadoras de los Estados Unidos. Sin embargo, la legislación propone informar al IRS las entradas y salidas de efectivo de más de 600 dólares, tanto para individuos como para empresas. La intención detrás de esto es garantizar que todas las personas y empresas paguen la parte justa de sus impuestos. Habrá más auditorías. Pero para muchas personas, la realidad de esto planea varias preocupaciones. La legislación completa incluye numerosas reformas económicas y sociales. El Departamento del Tesoro, en cambio, argumenta que la propuesta reduciría la evasión de impuestos y hará más eficiente la recaudación de impuestos que ya se adeua. Lo que generaría un estimado de 460 mil millones de ingresos fiscales durante 10 años. El plan se sugiere como una compensación de ingresos para el proyecto de la ley de reconciliación de 3.5 billones que la administración de Biden y los demócratas que controlan el Congreso están redactando para gastar más dinero en programas que, según indican, mejorarían la atención médica, la educación y la infraestructura. Entre otros campos que requieren inversión, los funcionarios federales dicen que la información bancaria apuntaría a las personas con altos ingresos que declaran menos de sus obligaciones tributarias. Vamos a ver a suscribirse a este canal para saber más de impuestos. La administración de Biden sostiene que las tasas de auditoría no aumentarán en relación a los últimos años para aquellos con menos de 400 mil dólares en ingresos reales. ¡Nos salvamos! En cambio, la propuesta tiene como objetivo las acciones de aplicación de la ley a aquellos que ganan más y que no reportan del todo sus obligaciones tributarias. Pero los detractores creen que la medida implicaría una invasión de la privacidad, un derecho protegido por la Constitución. Además, dudan de que los datos ayuden a la ley a identificar a los devasores de impuestos adinerados. En especial porque las personas que tienen un saldo de 600 dólares en general son de bajos recursos. El plan tiene como objetivo mejorar la administración tributaria y proporcionar a la IRS un plan para abordar varias facetas de la brecha fiscal. Según la legislación propuesta explicada por el comisionado de la IRS, Charlie Redding, dice que las instituciones financieras reportarían datos sobre cuentas financieras en una declaración de información. La declaración anual reportará las entradas y salidas brutas con un desglose de efectivo físico, transacciones con una cuenta extranjera y transferencias hacia y desde otra cuenta con el mismo propietario, usted que se transfiere de su empresa a su cuenta personal y no paga impuestos. Ups. Este requisito se aplicará a todas las cuentas comerciales y personales de instituciones financieras, incluidas las cuentas bancarias de préstamos y de inversión, con la excepción de las cuentas de trabajo que estén por debajo de un umbral de flujo bruto de mínimo bajo los 600 dólares o un valor justo del mercado de 600. Muchas gracias por atender este video. No olvide de suscribirse a este canal. Gracias a usted. Seguimos adelante. Muchas gracias. Excelente día. ¡Gracias! ¡Gracias!